Te amaré y te amaré Te amaré y te amaré Yo quiero amarte plenamente a ti no más Para que este amor perdure en dicha infelicidad Y solamente el destino lo dirá Lo tendrás como refugio para amarnos mucho más Este amor que nos unió Es la pasión la que estamos compartiendo Mi orgullo es que seas feliz Y tienes todo el derecho Tú eres tan selectiva Te has escogido de mí Solo lo bueno Lo tendrás como tesoro Hasta que llegue a lo eterno Viva el amor, viva siempre la esperanza Que nuestro idilio se mantenga como flor Es la palabra de un bohemio enamorado Así es la dicha que vivimos tú y yo Te pertenezco desde que viví a este mundo Para que tú fueses mía Y yo también fuese tuyo Y como asigno los días de mi calendario Que vivas y este amor Para siempre conservarlo